¡Vamos! ¡Que te quiera más, Señor! ¡Te amé mucho y te adoré hasta verte! ¡Que te quiera más, Señor! ¡Que te toque más suerte! ¡Que no te encuentres a un borracho como Dios! ¡Que me llamo! ¡Que te quiera más suerte! ¡Que te quiera más, Señor! ¡Vamos! ¡Que te quiera más, Señor! ¡Que te quiera más, Señor! ¡Sí! y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho, y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho como yo. Y no te encuentres a un borracho como yo. No te encuentres a un borracho como yo.